Juntos azules no llores No llores ni te enamoré Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Juntos azules no llores No llores ni te enamoré A los bosques yo me interno A echar mis penas llorando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando A los bosques yo me interno A echar mis penas llorando A los bosques me contestan Y lo que has hecho estás pagando En la distancia no te olvido En la distancia te quiero más Juntos azules no llores no llores De rato a rato me tocó el pecho La herida me fue de más y más En la distancia no te olvido En la distancia te quiero más Pero daría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás 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 Pero daría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás No llores ni teaguas jamás 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 Gracias.